Bienvenido doctor, primero que nada saludamos el hecho de que un ciudadano que no esté en el servicio público y los antecedentes participe, además de que agradecemos la confianza en el Senado y creo que hablo a nombre de todos los senadores, garantizamos que este proceso es un proceso imparcial y es un proceso que estamos viendo al mejor fiscal y nuevamente agradecemos la confianza en este proceso y que participe. Bueno, de su ponencia, consensos, disensos y preguntas. Consensos, obviamente estamos de acuerdo en que la corrupción sea considerada como crimen organizado, en lo personal yo tengo una iniciativa ya aprobada en una comisión, falta en la otra para que sea aprobado, pero nos encontramos presente que no puede ser considerada plenamente como crimen organizado porque la misma Constitución nos limita. Entonces, ahí vemos un consenso importante, un disenso y aquí, perdón, pero lo hablo más que como senador, como doctor en administración pública. Sí, me preocupa mucho este tema de criminalizar el subejercicio y el sobrejercicio porque no constituyen una actitud ni una acción dolosa ni culposa. Ahí puede haber cambios en condiciones de mercado, puede haber cambios contractuales, puede haber cambio en las prioridades y no todo eso constituye un delito. Se me haría muy, muy delicado. Y además, si estamos hablando del nuevo sistema penal, ¿por qué tipificarlos como graves si eso ya es una reliquia de nuestro pasado jurídico? Y con esto los consensos, los disensos y la pregunta. Usted habla con mucha claridad de una ruta legislativa en la cual creo que ya la traemos muy explorada algunos de nosotros, presento hoy en la mañana, la vemos, pero no vemos la claridad de cuál es la actividad fundacional que debe tener esta primera fiscalía, porque nos queda claro que tenemos muchas leyes que plantear. La senadora Tagle ya lo comentó, pero pues ahora sí que lo que estamos buscando no sólo es cambiar las leyes, que eso asumimos nuestra responsabilidad, sino lo que estamos viendo es un fiscal que tenga la capacidad de fundar y echar a andar una institución con un diseño institucional completamente nuevo y cuáles son las prioridades y los cómos de esta nueva actividad. Por su respuesta, muchas gracias, doctor.